El director teatral universitario Alberto Bueno participará el próximo 4 de octubre junto al colectivo teatral Agua Alada en el Festival Universitario de Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, representando a la Universidad Autónoma de Sinaloa con la obra La Esperanza de Martina, una adaptación del texto Martina y los hombres pájaro de Mónica Holt. El artista universitario adscrito a la Coordinación General de Extensión de la Cultura externó que el ser seleccionados como institución para formar parte de un evento de esta magnitud es un logro importante, sobre todo porque es una muestra de que el trabajo que se lleva a cabo con los jóvenes va por buen camino y puede ser comparado con grupos destacados de todo el país. El arte o estas manifestaciones está llena de, sí, muchas giras, presentaciones, convocatorias, a veces muchas autoinvitaciones, pero para nosotros haber pasado por un filtro, ser seleccionados, que haya sido analizada por un jurado y que nos inviten, pues para mí como director es un gran, gran logro. Lo mismo pasó con el Festival de Teatro Universitario de la UNAM y ahora y con otras convocatorias a nivel profesional. Entonces me hace sentir que el trabajo que estamos haciendo con jóvenes va muy bien. El también docente de la Licenciatura en Artes Escénicas habló del trabajo que se realiza diariamente al interior de la universidad con el objetivo de que el movimiento teatral con jóvenes persista, por lo que contó que se planta la inquietud y el gusto por el teatro desde la preparatoria, motivando a los estudiantes a que participen en concursos para grupos emergentes. En cuanto al colectivo Agua Alada, señaló que con este se colabora con la universidad en una relación simbiótica muy rica. Y para la universidad pues es un gran logro a la par, porque es colocar ya por fin a esta nueva generación, no la gloriosa que fue la que nos formó de la universidad de los años 80, 90, 2000, sino esta nueva generación, que en parte viene por la unidad académica de arte, las licenciaturas de teatro, a que ya se puedan estar invitados con carácter personal como una nueva entidad. Y estamos en festivales donde ya compartimos con las grandes universidades como la UNAM, la Veracruzana, la Universidad de Guadalajara y ahora ya también un grupo representativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es importante destacar que la obra La Esperanza de Martina hace referencia a la migración a Estados Unidos y las heridas que ésta deja, como son las ausencias de la familia, la soledad, la pobreza, la falta de oportunidades con un personaje principal que es Martina, quien a pesar de que todo su entorno se empeña en hacerle creer que no vale la pena esperar, ella se aferra a conservar la esperanza. Gracias por ver el video.